Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre el 2 que está acá debajo? A ver, sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, así que acá, 2 entre 2 es 1, el que no se puede entre 2 baja como está, así. Ahora, como ya ninguno se puede entre 2, ya no, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y los que están como 1 bajan. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en este lado, 2 por 3, 6. Así que 6 sería la respuesta final.